hola buenas tardes queridos oyentes seguidores en general a todos en este vídeo te voy a dar un consejo un perdón un consejo un remedio natural para que si no lo sabes pues ya desde ahora lo vas a saber jamás tires el agua del arroz en los últimos tiempos el agua de arroz se ha venido popularizando para muchas utilizaciones tales como para el cabello la piel también posee propiedades para nuestra salud las cuales pueden beneficiarnos grandemente como para tratar diarreas vómitos y ahora te voy a hablar de esos beneficios del agua del arroz el agua del arroz es rica en vitaminas del complejo b minerales hierro potasio ácido fólico magnesio y zinc casi nada los cuales son parte de los nutrientes que el arroz pierde durante el proceso de cocción por lo tanto vamos a aprovechar estos nutrientes acabaditos de salir cuando lavamos el arroz para utilizarlo a nuestro favor ayuda a prevenir y curar el estreñimiento ayuda a prevenir la gastroenteritis alivia las irritaciones de la piel regula la temperatura del cuerpo y como hemos dicho antes a tratar problemas gastrointestinales como vómitos diarrea y náuseas para la belleza también es muy muy bueno el inositol es un compuesto esencial del arroz por lo que es excelente para nuestro cuerpo ya que promueve el crecimiento de las células y estimula nuestro flujo sanguíneo y previene el envejecimiento ayuda a abrir los poros cerrados del rostro es un excelente tónico natural y tiempo y te ayuda a tener una piel más tersa y suave le da un toque de brillo y de suavidad a tu cabello por lo tanto te vamos a mostrar la forma correcta de hacerlo es muy pero que muy sencillo cuatro tazas de arroz perdón cuatro tazas de agua y media taza de arroz blanco estaba invirtiendo los términos repito cuatro tazas de agua y media taza de arroz blanco buscamos una olla o un recipiente y ponemos a hervir las cuatro tazas de agua echamos el arroz y lo ponemos a hervir a fuego lento durante 20 minutos que es lo que suele tardar el arroz en hervir cuando esté listo pues se cuela el arroz y reserva el agua en un recipiente de vidrio para luego de vidrio para luego aplicarlo en la piel pero primero debes ponerlo en el refrigerador y cuando esté frío lo aplicará en la piel utilizando un algodón y esto ha sido todo en este vídeo mira qué sencillo perdona mis errores mis equivocaciones que el directo tiene estas cosas muchas gracias por seguirme dale a me gusta y suscríbete gracias